Don't let it die Look in my eyes All I can see You're here with me It's like I'm traveling inside Oh, me gusta ese sample Oh, suena cheto Oh, me gustó, me gustó, me gustó Con la base, el instrumental me gustó mucho ¿Qué hay con la lluvia en este directo, amigos? Está lloviendo y ahora el segundo tema Que escucho, que habla sobre la lluvia Dos temas seguidos Y el segundo tema que ha traicionado en este directo de hoy Ah, no sabía Iluminati Ha pasado mucho tiempo y ahí fuera sigue lloviendo Y con ahí fuera hablo de tus ojos sin dueño Dijiste que soy frío como un invierno en el infierno Y yo sigo sin un tinto, pero tú no tienes precio Saldré por la noche, voy a empezar de cero Quiero parar el... Me gusta, me gusta el trapeo de este tipo, me encanta El tiempo como un reloj descompuesto Si pudiera volver atrás a cuando solo era un feto Hacer que mi madre abortara y borrar tu sufrimiento Pero no puedo y para mí acabó la espera Seguro hay alguien para ti en algún punto de la espera Un poco más cuerdo que yo Yo me quedo con tus penas Que me corten los testículos Si te llamo Ramera Nena, tengo 10 mujeres en mi puerta Con lo mismo que tú entre las piernas Pero no en la cabeza Nena, tengo 10 mujeres en mi puerta Y la llave la dejé a un lado de tu maleta ¡Ay mío! ¡Muy zarpado! ¡Ese es proof! ¡Qué onda, boludo! ¿Es siempre que se parecen las voces? Pero nada, nada que ver Pa, igual Este sample me encantó mucho Quizá te quedes con todo ese odio y ganas De compartir la cama Hasta estar llenos de ganas ¡Qué buen tema, amigo! No sé si has resuelto el principal O el canal de reacciones a México Es México, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, por si resubo esto Este canal es solamente para el real mexicano Así que suscríbete De esas pláticas largas Toda la madrugada La luna Donde ni el sexo Junta tanto dos almas Pero estoy solo Como cuando llegué al mundo Destinado a estar contigo Y regalarte mis segundos O eso pensaba Hoy solo me quedé este humo Y los recuerdos De viejos tiempos Como un vagabundo Ya no disfruto Ni de escribirte canciones Esas que llevan tu es... Ya no disfruto Ni de escribirte canciones, amigo Es que sí, amigo ¡Pua! ... y esta inclusive tu nombre La vida es dura Como las últimas noches Me conoces tanto Que he pensado En cambiarme hasta el nombre Quizá tu hombre Este perdido entre esos cientos O quizá esté pensando en ti Escribiendo texto Nena, no hay final feliz Para este cuento Es como cancelar la boda En el último momento O quizá esté pensando en ti Escribiendo texto Nena, no hay final feliz Para este cuento Es como cancelar la boda En el último momento Amigo, está ahí Este rapero, amigo Me gusta mucho, amigo Realmente me gusta mucho La base Todo estuvo muy salvado Este tema Yo voy a escuchar mucho Este tema Ya lo veo venir Yo Me iba a aparecer En la edición Si ya lo escucho, amigo Tiene continuación Este tema Se llama Llovia Por si quieres escucharlo Oh, zarpado Teme que volvieron Ah Oh, buen tema Amigo La rompió La rompió, amigo La rompió, amigo La rompió La rompió, amigo